Hemos llegado a la caleta Anahuac para conocer a Don Juan García, el presidente del sindicato de pescadores, quien nos contará cómo este grupo de trabajadores logró, a través del esfuerzo y la buena organización, mejorar completamente sus procesos de producción. Don Juan García, ¿cómo está usted? Don Alonso, ¿cómo te va? Qué gusto. Que ganas las manos y los abrazos. Bienvenido a la caleta Anahuac. Primero, ¿por qué Anahuac? Porque Anahuac es una población que donó el gobierno de México el año 60 después del terremoto. Por eso es que se llama Anahuac, porque Anahuac significa, en algún dialecto mexicano, un lugar junto a las aguas. Y las calles de Anahuac se llaman Acapulco, calle México, que es la que sube, calle San Luis de Potosí y calle Mazatlán. Esa es la historia de la caleta Anahuac, por eso es que se llama así. Veo que ya está en movimiento la caleta. La caleta siempre empieza en movimiento muy temprano porque los pescadores salen muy temprano a trabajar. El gran problema que la pesca artesanal tuvo siempre fue la forma de vender. La forma muy precaria y vender por apuro. Se juega con el pescador en el sentido de que si no tiene hielo, si no tiene cómo mantener un producto, tiene que vender los peses que sean. Y venderlo rápido. Y venderlo rápido. Y nosotros, ¿qué hacemos hoy día? Tenemos plantas de hielo, por lo tanto no hay apuro en vender porque el pescado llega acá, se coloca en hielo y puede estar dos, tres días impecable, bien guardado, sin hielo. Primero que nada, si no hay frío, la cadena de frío se va. Entonces para eso nosotros tenemos esto, que fue nuestro primer proyecto que nosotros creamos, acá en la caleta. Y esta máquina produce siete toneladas de hielo al día. Hay una de las cosas más importantes en los alimentos, en general, son las cadenas de frío. Y en el pescado y el marisco es vital. ¿Por qué? Porque el pescador saca su producto, ¿cierto?, del mar, lo trae hasta acá y de aquí se distribuye hasta dónde, hasta Santiago incluso. Hasta Santiago. Entonces, ese tiempo, que no es inmediato, requiere una cadena de frío para que llegue en buena condición a su casa. Tal cual como lo sacó del mar. Esa es la importancia de esto. Vean esto, por favor, vean. Pescado a vivo, a vivir, ¿ya? Más fresco, no, ¿a dónde? Sí. Entonces acá, después ya, o se decide por llevar pescado fresco o acá entramos a la otra etapa. ¿Esto es lo que elaboran, esto es lo que trabajan ustedes? Sí, y ahí es la encargada de este tema. Mira, esto es... Medallón de Congre. Lindo, Medallón, limpiecito, llega. Eso, abrir y trabajar. Abrir y trabajar. Ahí tienes... Ahumada, igual. Las cholgas ahumadas. Bueno, aquí hay tres cosas, mira, aquí hay tres procesos de conservación. Ahumado es un proceso de conservación, el ahumado. El congelado, otro proceso de conservación. Y el sellado vacío, otro proceso... Esto le dura fácil un año en la casa, si lo mencionan. Sí, tranquilamente. Fácil, tranquilamente. Sin ningún problema. Además de los fresquísimos productos que ofrece la caleta, también existen emprendimientos ligados al turismo y la gastronomía. Lo estoy esperando con un cafecito, porque esta mañanita está un poquito helada. Voy a dejarme mate. Y lo invito a navegar. Capitán, ¿podemos dar la partida? ¿Podemos ser puertos? ¿Estamos listos? Ok. Vamos, Cade. Vamos. Y nos toba un cafecito mientras tanto, un tecito, qué sé yo. Esto es una reinvención que hace la caleta de pasar de la pesca tradicional, artesanal, a un tema, a una oferta turística. Exacto. O a sumarla a la actividad, ¿no? A sumarla a la actividad, porque en realidad la merluza, los pescadores, ha estado tan decaída el tema de la pesca, que hemos tenido que retomar nuevos horizontes y tratar de explotar lo que tenemos. Mira, mira todo lo que pueden venir a apreciar. Tenemos unos volcanes hermosos, tenemos una vista espectacular. Mira las parcasas que pueden llegar incluso al auto, hasta la isla cercana. Exactamente. Ya Camilo, ¿qué vas a hacer hoy día porque tienes un montón de cosas en el mes? Vamos a hacer varias preparaciones y vamos a hacer un caldillo de congrio típico de acá de la caleta de pescador. Ya. ¿Te parece si le pones fuego a la olla y te llevo la misión plaza para allá y arrancamos? Perfecto. Vale. Vamos entonces con el caldillo de congrio en la lancha El Turista. ¿Qué más? ¿Zanahoria? Zanahoria, le vamos a colocar las zanahorias en rodajas y el pimiento en juliano. ¿Dejamos ahí que se ha frío un poquito? Un poquito, le voy a colocar un poquito de sal para que suerte el jugo, ¿no? Y después le vamos a colocar las papas, porque las papas es lo que más se va a demorar, más que el pescado. Ya, papas. Hoy torneaste las papas, ¿ah? Sí, las torneaste. Las torneaste, ¿ah? Levanta una, mira, que le quiero mostrar a la gente el torneadito. Este es el trabajo clásico de escuela, ¿ah? Tornearla, formatearla así y dejarla en buena forma todas iguales. Vamos a condimentar con todo lo que hay. Vamos a poner la pimienta. La pimienta tienes ahí, tienes el laurel, el orégano, el antemorrón. Muchas gracias, vamos a colocarle un poco de laurel. ¿Media botella? Media botella. No revuelves más, bajas el fuego. Aquí hay un buen dato, ¿ah? Con este tema, porque a veces ponemos el pescado primero y después las papas, qué sé yo, ya sé. Él pone las papas abajo. ¿Para qué? Para que las papas sostengan el pescado, no se vaya al fondo, no se vaya a quemarse, toda alguna cosa. Y además para que vaya escurriendo también sabor y vaya amontonándolo ahí en el caldito final. Y sin revolver, ¿tapamos? Tapamos un momento, que se vaya un poco el alcohol, agregamos el caldo, tapamos que hierva, bajamos el fuego y rectificamos sabor. Ah, perfecto. ¿Cuánto tiempo más o menos va a tomar eso? Vamos a darle más o menos 10 a 15 minutos. Mientras tanto vas a hacer el ceviche. Ceviche de merluza. Este ceviche, este pescado que es merluza austral, la dejamos marinando el limón anoche. La noche. Anoche. Y hoy día se escurrió todo y hay que hacer el ceviche desde ese momento. Maravilloso. Ahí hay una técnica nueva para todos ustedes. La marinada del pescado en jugo de limón la noche anterior. Algunos me dirán, ay no, pero es que no se hace así, porque no sé, nuestros vecinos lo hacen. Bueno, esta es la tradición sureña de hacer el ceviche. Y déjenme decirte una cosa, se ha hecho por siempre exactamente igual. Aquí nadie está diciendo cuál es mejor y cuál es peor. Estamos diciendo que esta es una tradición de hacerlo. Así es. Estos son recuerdos de, por ejemplo, mi papá hacía mucho este tipo de ceviche cuando era chico. Aquí hay muchos recuerdos, en el caldillo de Congre hay muchos recuerdos de mi abuela o de mi mamá, por ejemplo. Está bonita esa. ¿Sí? Sí, agradable. Bueno, la cocina es eso, porque también es recordar, ¿cierto? De buscar los momentos especiales de la vida de cada uno. Así es, así es. Ya, entonces tenemos ahí el pescado, la cebolla morada y pimentón rojo y verde. Rojo y verde. Nada más todavía. Nada más. Le vamos a agregar, vamos a agregarlo todo ahora ya. Vamos a agregar el ají verde y vamos a agregar también el cilantro picado. Qué bien se ve esto. Ven el color, por favor, de todo esto. Ven el color de esto. En las instrucciones. No. No. Gracias. 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 Y esta navegación es maravillosa. Tienen localidades increíbles. Y tienen mano de cocinero, ¿ah? Está bueno. Está muy bueno tu caldillo, te pasaste. Muchas, muchas gracias. Esa es la idea, de que la experiencia sea visual, que estén los sabores, que sea una experiencia completa y que se recuerde también la esencia, que es de la gente de los pescadores cómicos. Desde la tradición. Trajiste el sabor de tu casa, oye, se siente aquí, ¿ah? Así es. Felicitaciones. Muchas gracias. Se pasaron, chicos, de verdad. Súper, salud por ustedes. Saluda. Saluda en casa. Y no lo olviden. Caleta Anahuac y la lancha El Turista. Lo está esperando. Junto a nuestros amigos de Caleta Anahuac. ¡Recomiendo Chile!